Muchas gracias a ustedes, los que están hoy en la Ruta VIP, por confiar en nosotros. La mayoría de ustedes vienen de fuera, lo cual es muy significativo para nosotros. Mucha gente que de manera independiente se dejó venir sin motoclub, le damos la más cordial de las bienvenidas, esperemos disfruten el evento, tenemos mucho tiempo preparándolo y deseamos que lo gocen de la mejor manera. La verdad es que nos enterramos por un video de YouTube que vimos y también por un video que subieron de la revista de Uproad también. Buenas noches señores, queremos darles la más cordial bienvenida a la primera noche de la Ruta VIP del Armadillazo edición 2020. Muchas gracias a todos los motoclubs asistentes, que la mayoría es motoclubs de fuera aquí de la localidad. Muchas gracias a toda la gente que viene de Estados Unidos, Dallas, muchas gracias Greg, la gente de Coahuila, allá las serpientes. Viene mucha gente también de Durango, no sé por dónde andan allá. Saludos a la raza de Rubicón y a gente de León que por ahí también vimos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo perfectísimo. ¡Muy bienvenido! ¡Claro que sí, Ramón! Saludos, Serpiente Laguna. ¡XX8, señores! ¿Listos para rodar? ¡Bienvenido! ¡Ya estamos listos! ¡Bienvenidos! A la Ruta VIP con todos. ¡Armados, armados! ¡Listos! ¿Qué esperan ustedes mañana en la ruta? Mucho polvo. Y diversión. ¡Mucho frío, polvo! ¡Fío, hermano! Muchas gracias por la invitación. Como siempre, los TX8 en la Ruta Armadillas 2020. ¡Gracias! Tenemos más o menos unos 700 participantes que nos van a acompañar. Una cosa importante resaltar es que, bueno, vienen gente de Estados Unidos, de aquí mismo de México y obviamente muchos locales, a cual agradecemos a todos su confianza por esta participación. Nosotros estamos fomentando el uso del casco, señores. Ok, señores, pues bienvenidos a disfrutar y pues que empiece la fiesta. ¡Bienvenidos, jefe! ¡Bienvenidos, jefe! Mi empresa FMoto Monterrey con Fox presentes en los mejores eventos. La cancilla que traigo ahora que son goggles, que son sudaderas, chaquetas, este, gorras, todo. Estamos en Avenida Paseo de los Leones, 1106, en Cumbres, Primer Sector. Ahorita damos el comienzo con la VIP, de entrada con una mejora de platillos, que esperemos como sean de su agrado, estamos tratando de apoyar mucho los lugares por donde transitamos, hoy por primera vez hacemos una comida allá en la Trinidad, que la verdad para llevar la comida allá es algo, pues qué te voy a decir, mucho trabajo, las camionetas que suben allá tardan dos horas y media, por lo lejos o lejano del camino, pero bueno, esperemos que les guste, mañana tenemos allá una comida muy buena en la que llevaremos cabrito, borregos, pollo en salsa y la verdad la comunidad nos ha tratado de maravilla y esperemos así continúe. Y la verdad es que había escuchado muy buenos comentarios del evento y desde el año pasado me quedé con ganas de venir y ahora hace dos semanas nos inscribimos porque la verdad es que cuando ves el video y ves las rutas, ves los paisajes y teníamos muchas ganas de venir, no importaba la distancia. Yo creo que nos fuimos a una parte muy importante, una decisión de toda la mesa directiva de armadillos, en decir, ¿sabes qué? Pues si no se tiene, pues le dimos la entrada a CFMoto en aquel entonces y sigue apoyándonos y nos dio mucho gusto que otra vez nos volvieran a unirse las marcas que anteriormente nos apoyaron, como fue el caso de Polaris y ahora se nos suma también el caso de Canam. Entonces nos llena de orgullo, la mera verdad, ser los primeros y los pioneros en tener los tres motoclubes aquí en una ruta del norte de México y la verdad también gracias a Edifrenosa que nos sigue apoyando como el patrocinador más fuerte de nuestro evento. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Somos una agencia de autos seminuevos que tiene más de 20 años en el mercado de autos usados en Monterrey. Somos unos especialistas para que no tengan ningún problema al momento de comprar, vender o dejar en consignación tu auto. Tenemos tres puntos muy importantes aquí en Monterrey, que es en San Pedro. Uno en Ricardo Margaen 277 frente a Punto Valle y dos en Lázaro Cárdenas. Manejamos un stock de más de 200 autos siempre, entre autos propios y consignaciones. Manejamos créditos bancarios, manejamos autos para todos los presupuestos. Tenemos desde autos compactos, tenemos autos premiums, tenemos camionetas, tenemos jeeps, tenemos Ford Utilities, minivans, Corvettes, Porches, BMW i8 eléctrico, híbridos. Manejamos la gama más completa de autos en México. Uno se da cuenta que el valor de la palabra y la confianza son el pilar más importante de esta agencia. Así es. Nosotros revisamos que venga la factura en orden, que tenga todos sus pagos de tenencia como debe ser, que no tenga ningún reporte extraño en la unidad. Confía en que nosotros tenemos que vender un auto sin ningún problema. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. Soy Eduardo Rodríguez, gerente general de Autos San Pedro. Somos una agencia de autos seminuevos que tiene más de 20 años en el mercado de autos usados en Monterrey. Pues ya son las 8 de la mañana y ya se empieza a ver movimiento. Los vehículos ya están esperando para poder arrancar y hacer el primer día de recorrido. Cabe mencionar que en el primer día vienen principalmente motoclubs foráneos y siempre con la política de los organizadores para ofrecerles lo mejor de lo mejor. Pura diversión. Ahorita agarrar fuerzas por lo pronto, agarrar pilas y pues a divertirse. No es una carrera, no es una competencia, hay que venir a divertirse sanamente y allá arriba nos está esperando una comidona de lujo. VIP. VIP. Como debe ser. Como si fuera una pachanga, un cumpleaños organizada entre pocos amigos. Así va a ser hoy. Así, pues la verdad, así lo preparamos. Ya mañana vendrá todo el relajo. VIP. Y efectivamente, un recorrido entre amigos. Aquí en la casa de Love Road, Bahía Escondida, en Santiago Nuevo León, se prepara un área de desayuno a un costado del edificio principal, donde los estantes de los patrocinadores son parte de este marco y donde los pilotos de todos los estados que se han reunido se juntan para un buen desayuno gracias a la cortesía del Hotel Bahía Escondida. Poco a poco los asientos van tomando su lugar y también empiezan los comentarios para ver qué nos depara este primer día. Mi hijo es idéntico a su madre, véanlo, igualita la misma cara, pero aquí nos va a acompañar también en la ruta. Pueden venir niños. Saludotes. Y es así como con este gran ambiente, los motoclubs ya se están alistando para el arranque. La gente de Murciélagos de Santiago serían los primeros en salir. Ya están aquí General Lee a punto del arranque para pasar por el arco del patrocinador. Bueno, con esto damos inicio a lo que va a ser el armadillazo 2020. Un día muy emocionante para que todos los pilotos foráneos se vayan sumando. Después vendrían los de Serpientes Laguna por parte de Torreón, que ya estaban también deseosos de arrancar. Y atrás de ellos, por qué no, la gente de Durango con que nos subimos para compartir parte de esta brecha. En toda ruta siempre hay algunos pequeños puntos que tenemos que arreglar. En este caso, pues los primeros que tuvieron un pequeño desperfecto fue la gente de Serpientes Laguna. El problema fue que una de las unidades, la pieza donde va la llanta de refacción, el eje, pues se cayó y los pilotos que iban atrás lo detectaron. Aquí lo podemos ver. Ahí se va acercando la cámara de apoyo por parte del lobo, que ahí nos enseña cómo se cayó. Y en este caso, el buen Pedro Adame encontró la llanta y se juntaron para fijarla y llevarla como apoyo, aunque fuera en otra unidad. Al final del día, lo que importa es disfrutar la brecha entre amigos y seguir adelante. Vámonos con todo y empieza un poquito en la agüita. Ya llegamos a uno de los primeros puntos de la ruta. El Tejano, y El Tejano está siendo tomado por Durango. Aquí estamos, Raza, aquí en el Grupo Central de Extremos, ahora venimos 10 representantes, estamos aquí en el primer punto interesante de la, bueno, hay muchos lugares bonitos, pero aquí estamos en el Rancho El Tejano, parecer es un lugar aquí emblemático en esta ruta, lugares bonitos por conocer, que pues la verdad no conocíamos, y pues la verdad andamos al cielo. ¿Verdad, Raza? ¿Cómo andamos usted, señor? Hay gente que como que le echa de menos o piensa que el equipo no es importante y ya está estorboso, pero, híjole, en estas cosas la seguridad es, digo, tú me puedes decir, porque te veo que lo estás haciendo. Mínimo el casco siempre, no puedes andar sin casco, ¿verdad? De preferencia, ya lo demás pues sí, digo, lo ideal es peto, botas, todo así, pero no acostumbra uno, pero sí, el casco no es opcional. Gente de Coahuila, botas sucias que está aquí presente, echándole con todo. ¡Vámonos, tendidos! Adelantito, unos 200, 300 metros, vamos a encontrar la carretera que va de cadereita a San Antonio, ahí vamos a cortar a la derecha como carretera nacional. Y después de seguir las indicaciones del profe, nos estábamos acercando cada vez al segundo punto para disfrutar de otros atractivos naturales y ya nos surge llegar a la comida, que es una de las promesas más emocionantes del primer día, una fiesta entre amigos hecha por amigos. El charro está fundado desde septiembre de 1940, entonces es una tradición que tenemos de años y hay clientes que son puntuales domingo tras domingo a comer con la familia, porque esto es un ambiente 100% familiar. Estamos a 20 minutos de la salida de Monterrey para acá, a orilla de carretera. Lo que a nosotros nos caracteriza del restaurante El Charro es que todo lo que se prepara con carne seca es elaborada aquí en el mismo restaurante. Todos los platillos que hay, todos, machacado, el tradicional machacado del charro, el machacado light, que fue una, ¿cómo te voy a decir?, algo que mi suegro le gustó y lo metió. Y está dentro del menú el machacado light, la carne frita estilo charro, el caldillo con carne seca. Todos los platillos que se elaboran aquí con carne seca son preparada la carne seca aquí. Otro punto a favor que tenemos nosotros, vamos a decirle así, es que las tortillas son hechas con tortillas de maíz, o sea, aquí se pone a cocer el maíz con cal, con todo, aquí tenemos el molino para molerlos y son tortillas hechas a mano en el momento y recién hechas. Todo lo que ustedes puedan comer tradicional, aquí lo van a encontrar. Una ruta muy emocionante, muy divertida, muy fresca, amanecimos bastante, bastante friolento, estaríamos a unos 10, 9 grados con el factor de viento para el desayuno, poco a poco fue saliendo el sol y las chamarras empezaron a aguardar. No, a mí me gusta porque es muy a gusto, nunca me quedo y es un buen vehículo para mí. Paso los ríos y pues nunca se me queda y yo estoy fascinado con este carro. No, le ha tocado muchas aventuras y nos ha tocado a los dos. Y sí, efectivamente, muchas aventuras hemos pasado con gente de los cerdos salvajes de Coahuila y ahorita ya vienen los pasos de agua donde vemos a la gente de Durango con la experiencia que tienen en la Sierra Duranguense para hacer de estos pasos un momento divertido, paso constante, sin dudarlo y podemos seguir adelante. Del otro lado, obviamente, vamos saludando y vamos encontrando amigos. Atrás de ellos también va llegando gente de los Quad Riders de Monterrey que con su mismo estilo hacen el paso sin ninguna dificultad, saludan un poco a la cámara y siguen adelante. Bueno, después de los saludos sigamos la brecha, vienen un poco de saltos, hay que seguir el ritmo porque más adelante los grupos que se están integrando vamos a encontrar parte de lo que será la cascada que nos había comentado el profe en la junta de pilotos, no sin antes poder disfrutar un poco de la belleza que nos enseña la sierra aquí en esta zona, rumbo a la cascada del Charco Azul, es el que le llaman no vamos a llegar a él, vamos a llegar a un nuevo previo, pero va en estos escenarios. Ya más adelante vamos a encontrar la desviación. ¿Qué ha habido? Aquí vamos a ver la cascada que nos dicen que está muy hermosa, según el profe, hermosa. Llegamos a uno de los puntos de la ruta donde pues hay que bajar un ratito para poder admirar una cascada y ahí vamos, y ahí va el buen Cardona que viene subiendo, de los 4Riders, Alan, grupa de TX8, con quien vamos bajando Alex de Wild Dogs, de Monclova, y pues ahí vamos dándole con todo. Sí, qué chingón, oye vienen todos los demás, ahí vienen más TX8s. Oye, estamos entre rumbo a la Trinidad, aquí es Montemorelo, Nuevo León, no me acuerdo cómo se llama este charco el charco azul no es, el charco azul está más arriba, al rato me va a regañar Joel porque no me aprendí el nombre. Este es el charco de las novelas, aquí sale Itati Cantoral saltando y todo eso. ¿Verdad que sí, compadre? ¿Verdad, huevo? Sí. Y próximamente Alan. ¡Ah! ¡No me lo compadre! Primero está la que conocemos ahí antes de, antes de lo que conocemos como la hielera, ¿verdad? O charco azul, unos kilómetros antes bajamos a la cascadita que les comentaba anoche en la Junta de Pilotos, que también está precioso, este, esa cascadita es agua que viene desde las adjuntas, Potreo Redondo, este, Chipitín y esa baja, baja a Allende, Montemorelos y puntos circunvecinos allí, o sea, es una chulada, era como les comentaba yo, vale la pena bajar, ¿verdad? Porque es un paraíso natural. No contaminar, como encontramos, dejarlo y mejorarlo. Hay que permearlo con la raza en los recorridos, vale la pena, ánimo. Después de estar en el charco azul, llegamos finalmente al box lunch del armadillazo y pues el anfitrión oficial de esta comida es 360 regional. Mira Ramón, con un excelente clima aquí en la Trinidad, Montemorelos, Nuevo León, hermoso que está la tarde, la gente comiendo al sol, mira, todos disfrutando del día soleado, una temperatura 16 grados Ramón, 15, fresco, sabroso. Y bueno, te voy a presentar el menú, mira, el tradicional arroz, hecho con la mano aquí de la gente local de la Trinidad, frijoles, frijolitos de la olla, un cortadillo de puerco en salsa verde, tradicional de aquí de Nuevo León, un pollito en salsa, también de, pues conocido aquí, aquí en la región, aquí como Pollo de los Ríos Ramos, ¿verdad? Y el famoso ya tradicionalmente cabrito en salsa que no nos puede faltar. Mira, pues aquí estamos, mira nada más que panorama donde estamos, donde estamos comiendo. Lo que estamos comiendo, no, no, no. Lo que estamos, todo el mundo está muy contento, ¿verdad? Nos sacrificamos, estuvimos buscando la forma de cómo atenderlos mejor, la comida no iba a ser aquí, yo me aferré a que fuera aquí aunque gastáramos más, pero lo logramos, ¿verdad? Y valió la pena porque todo el mundo está encantado, el tipo de comida fuera de serie, tortita recién hecha, compadre, por favor, la está aplaudiendo aquí la señora, entonces es otro boleto, ¿verdad? Y todo, pues hacemos hasta el sacrificio para poder que la gente se vaya a gusto. Estamos llegando día uno del armadillazo 2020, pues una muy buena ruta, 110, 115 kilómetros y los foráneos están felices. Pues qué bueno, compadre, sí, gracias a Dios la respuesta y los comentarios han sido positivos, y pues la de siempre, estamos jalando ahorita, apenas llegando, allá están hechos bolas con los registros, hay mucha gente que va llegando y ahorita nosotros vamos a hacer la parte del rescate y el auxilio vial, ahí tenemos gente que se le arrancaron los ejes traseros de un vehículo, otro que se le tronó el motor, entonces ahorita van las camionetas con los remolcas hacia allá, y que te iba a comentar, y gracias a Dios, un accidente que no pasó a mayores, pero que gracias a un árbol que estuvo en la orilla del camino, se evitó una... Lo recargó y de ahí no pasó. Lo recargó y se evitó una tragedia. No, bueno, y eso que comenta Joel, en esta y en muchas rutas siempre es bien importante que ser conscientes del manejo, conscientes de lo que estamos haciendo, porque queremos llegar todos a disfrutar este y otros días, hoy es el primer día, viene el segundo mañana, 800 pilotos se van a reunir ya, y pues la intención es que esta fiesta sea agradable para todos, entonces nos llevamos la mejor experiencia posible. Así es, pues esperemos que el día de mañana sea un saldo blanco, digo, si hay descomposturas que sean menores, y pues rodar otra vez, que es a lo que venimos, que nos gusta. Muchas gracias. En nombre de nada, Ramón. Por haber rodado un ratito contigo. Ya está, Ramón, aquí estamos para servirte, y otra vez gracias por tu cobertura y tu apoyo de siempre. No, pues siempre se hace lo que se puede en la brecha. Señores, Aventura Off-Road, yo soy Ramón Olea, Joel Guajardo, y pues aquí estamos, armadillazo, no le cambies, ya me la ganó. ¡Jajay! Esto es nomás para que vean qué nos espera mañana. Si esto está bien, mañana va a estar mejor. Ahorita estamos aquí en Barra 22, y vamos a ver cómo se prepara uno de los platillos típicos de aquí, de los más pedidos en la barra. ¿Cuál es? Molcajete mirador. Nos va a enseñar cómo se hace el molcajete mirador. Pues arráncate, compadre, va a la explicación. Primero ponemos un poco de sal de grano. Demolemos la sal en el molcajete hasta que quede completamente pulverizada. A continuación ponemos el camarón, ya sea el camarón crudo y el camarón cocido. Exprimimos los limones. Sazonamos con una receta de salsa que le hacemos aquí en la casa. Le damos un toque de salsas. Incorporamos los demás ingredientes, como el pepino y la cebolla. Un poco de clamato. Mezclamos. Sazonamos con un poco de soya y pimienta. El sabor que te da, con la función de sabores, la mezcla completamente de todo. Te da un sabor muy agradable, no picoso, no escandaloso. Está listo para disfrutarlo, ¿no? Y esperemos que venga Navarra 22 a pedirlo. Contamos con tres sucursales en este momento. La sucursal de Saltillo, la sucursal de aquí de Tec. Estamos también en Anahuac, que es la sucursal de San Nicolás. Y el próximo miércoles 4 de marzo se inaugura la sucursal Presa de la Boca. Cualquiera de ellas es lo mismo donde ustedes vayan. Tenemos los clamatos Barra 22, tenemos todos los aguachiles que preparamos aquí. El menú es exactamente el mismo. Entonces, a donde vayan es garantía de sabor y calidad. Somos un pedacito de Sinaloa, aquí en Monterrey. ¡Gracias! 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 Estamos listos para la ruta, al 100. ¡Vámonos! En esta ocasión, vamos a rodar con la gente de CFMoto y vamos a probar el nuevo CFMoto 1000. Pues vamos a arrancar y vamos a salir de Bahía Escondida. Muchas gracias Luis. Vamos con Rodrigo y vamos arrancando. Aquí andamos ya a punto de arrancar el armadillazo, ya toda la raza está enfilando. Aquí andamos, Aventura Road, como siempre los mejores eventos. ¡Ánimo! Sí, 200 kilómetros a divertirnos, escenarios, una comidona allá arriba en el puente, convivencia, hermandad y pues divertirse, fiesta y a respetar a las comunidades. ¡Gracias! Un recorrido que los pilotos de la zona obviamente lo conocen muy bien y lo hacen constantemente como parte de sus recorridos locales y la manera de motoclubs. Pero bueno, para los visitantes que están en el armadillazo 2020, pues no deja de ser un espectáculo inolvidable para ellos. Ver cómo están colaborando todos los pilotos para que este sea un lugar limpio. Si se dan cuenta ahorita, vean el camino, está muy limpio, la gente pues sí se detiene, echa la botana, pero terminando, recoger su basura y vamos a seguir rodando. Andando en la brecha aquí del armadillazo 2020, toca turno a la siguiente postal del off-road que nos está ofreciendo esta gran ruta, con más de 900 ya participantes, al parecer ya sí llegaron a los mil y bueno pues estamos en lo que es el segundo día y ya estamos en el parque de la Mesa del Oso, parte de los atractivos de la zona y vean nada más la sierra y el espectáculo que nos da. Impresiona siempre todo lo que es esta Sierra de Lajas, como pueden ver más adelante, como de repente se abre, se abre la sierra para dejar un camino y bueno, a partir de ahí poder nosotros ir cruzando. Y aquí nada más, PIN Texas, otra vez en la brecha y son sacando a todos. Claro, claro, hay que son sacarlos buenamente, aquí estamos ya en la sierra, en medio de la sierra, muy buen recorrido que vamos haciendo hasta ahorita, solo, todo bueno, aquí con todos los compañeros que están súper emocionados de esta ruta. ¡Gracias! 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 Bienvenidos, si eres al tamalazo, tamalazo, verdad. ¡Ah, no, perdón! ¡Gracias! 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 y sobre todo a Papi y Marco Villarreal, le mando un saludo. Bistec ranchero, asado de puerco y pollito en salsa. Hacía el mesa aquí para servirle, recreativo mesa. Llega al video parque Estrella, pasa la sierra, son 35 kilómetros y en el primer puente aquí estamos para servirle. En tiempo de calor, ya nomás se trae la comida, la palapa incluye mesa, sillas, asador. Y ahorita estamos haciendo habitaciones allá arriba para cuando quieran venir. También se vale acampar, trae su casita de campaña. ¿Cómo te sirvió? Ándele, pero quería fotos. Venimos un grupo de 10 personas, 4 de McAllen, 4 allá del área de DFW se llama. Ha sobrepasado mis expectativas, pensaba que iba a ser un poquito diferente, pero la verdad está muy buena la ruta. El día de ayer estuvo perfecto, el día de ahora hasta ahorita ha estado todo bien, 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 perfecto. Después de una muy buena comida, plática entre amigos, disfrutar y estar en el recreativo mesa, bueno, pues ya nos vamos. La gente de CFMoto ya va rumbo al pilón, en estos momentos nos vamos preparando y todos los equipos vuelven a agarrar energía después de una buena comida. Y vámonos a la otra etapa del día de hoy, la parte del agua. Y vámonos al pilón. La gente que pagó con tiempo, la gente que rodó, tuvimos mucho apoyo vial. Tenemos las grúas llenas, remolques llenos de gente sacando carritos descompuestos, hundidos, hubo de todo en esta ruta. Gracias a Dios, Saldo Blanco, nada que lamentar. Y afortunadamente la coordinación de las grúas y los grupos de apoyo siempre estuvo presente, gracias al buen ambiente y también el principio de autosuficiencia para poder seguir recorriendo el pilón. Íbamos rumbo al depósito de Chalo, que para los que están en la zona lo conocen muy bien, donde muchas veces las rutas hacen la comida. En este caso era para llegar al punto donde estaríamos ya descansando. Previo a esto estábamos disfrutando de las escenas que nos daba el agua y estas vistas de la sierra impresionantes. Siempre con las medidas de seguridad por delante. Acuérdense, usen la cabeza, usen el casco. Y bueno, ahí vamos adelante. Próximamente ya estaríamos llegando con Chalo, donde se haría un recuento de las unidades afectadas, para que pudieran ser transportadas y terminar esta gran aventura en el Hotel Bahía Escondida, donde llegaríamos todos a cenar y a descansar después de esta gran aventura. Y agradecerles que a los que nos estén aquí, que aunque ya todos sabemos los caminos, mucha gente aprovechan los de la localidad por la convivencia y la enfermedad que hay con los de aquí, de Monterrey. Entonces, son de las rutas las que aprovechas para ver al resto de los motoclubs rodar juntos. Y la verdad, se vivió una camaradería impresionante. ¡Ánimo de madre! ¿Está la pinche ruta bien? ¡Mapalona! Y así nos vamos despidiendo, en este caso, del motoclub de Botas Sucias, de ahí en Coahuila, y nos vamos enfilando para llegar a la casa de Love Road, Bahía Escondida, donde llegaríamos todos ya cansados, pero muy contentos, dos días muy intensos, prácticamente 400 kilómetros en promedio, que nos llevaron a aventura primer día para los pilotos foráneos, y el segundo día se incorporaban los pilotos locales. La oportunidad de rodar entre amigos, la oportunidad de vivir esta gran aventura off-road, conocida también como la Ruta Armadillazo 2020. Nos esperamos en el RA21, si Dios quiere, vamos a ver en qué fechas cae. Ya sea febrero o marzo, dependiendo de Semana Santa, pero pues vamos a tratar de prepararnos con más tiempo también para evitar los esfuerzos en cobranza, que también es una problemática que pocos saben, pero pues ahí vamos, ahí vamos, tratando de ver qué no vamos. ¡Gracias!